Que día si la ves en sus horas laborables, no notarás que hay un misterio No dejes que su apariencia ni su falla a ti te engañe, nunca te apago el estero No imaginas lo que pasa en ella, se transforma cuando escapa el sol Cae la noche y ella se revela, es una yal camuflaja de nena buena Lo que en verdad ella es, una adicta al jangueo, sigue la sílabe Porque es adicta al perreo, rápido se ajusta al bellaqueo Una adicta al jangueo, sigue la sílabe Porque es adicta al perreo, rápido se ajusta al bellaqueo Y me le pego atrás, atrás, dándole duro al trap Que está sonando de la música donde ella es experta En la escuela no era buena, baila su ni la recta Pero en el perreo, sonido, bella es la maestra Y no es a topa cardíacos, tiene un flow de raco Pique túa, pero esta noche yo la machaco Si me pega, problemática y se quitan los tacos Quiere sentir duro fuerte, el poder de un impacto Y con la mano en el suelo, el culo parripa Parripa, parripa, parripa Y con la mano en el suelo, el culo parripa Parripa, parripa, parripa Ella es una adicta al jangueo, sigue la sílabe Porque es adicta al perreo, rápido se ajusta al bellaqueo Una adicta al jangueo, sigue la sílabe Porque es adicta al perreo, rápido se ajusta al bellaqueo El jangueo es adicta, amigas tiene rica Se ajusta al bellaqueo, difícil que se resista La adicta otra es cajonquita cuando le mete el perreo El perreal, el marrón empieza a martillar, se pone quita Nuestro golme y que el perro se va a ahogar problema Caliente la nena, bate como haciendo una crema Sílabe sigue la que está buscando oscura Perreadora, dura, experta, que fue la pura Que ella vino a perrear y con el general Su ataque va a empezar Preparé la zona, que de cacería salió la leona Que ella vino a perrear y con el general Su ataque va a empezar Preparé la zona, que de cacería salió la leona Ella es una adicta al jangueo Sigue la sílabe, porque es adicta al perreo Rápido se ajusta al bellaqueo Una adicta al jangueo Sigue la sílabe, porque es adicta al perreo Rápido se ajusta al bellaqueo Oye Jumbo, no le de break Y con la mano en el suelo Hércules Parriba 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 Con la mano en el suelo Hércules Parriba 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 Gracias por ver el video